En esta calle de Pontevedra se pierde el rastro de Sonia Iglesias. Es el 18 de agosto del año 2010. Su entonces pareja, Julio Araujo, la deja frente a esta zapatería poco antes de las 11 de la mañana. Deja estas sandalias que quiere arreglar. Que vino a traer los zapatos y de repente pues desapareció, no hay otra cosa. Según se dice, fue el último que la vi, pues pensaban que iba... que sabía lo que pasaba. Pero el último en verla con vida es Julio Araujo, su pareja. Porque Sonia vuelve a montarse en el coche y según contó el propio Julio, se bajó a los pocos minutos. Antes de ir a trabajar a esta tienda del centro de Pontevedra, donde era encargada desde hacía 15 años, había quedado con su hermana, pero nunca llegó a la cita. La ciudad de Pontevedra se empapeló con su sonrisa. Todos nosotros necesitamos respuestas. Necesitamos saber dónde estás y qué parte está en Bustia. Al día siguiente, 800 personas participaron en una batida por los alrededores de la ciudad gallega en busca de Sonia. Bueno, pues vamos a buscar cualquier objeto que pueda ser de utilidad para la investigación. Le hace un móvil, un bolso, prendas de rompa. Sin deudas ni enemigos, la investigación de su desaparición se centra en su círculo más cercano. Estamos seguros de que ella por su propia voluntad no se fue. Al principio se sospechó de los hijos mayores de Julio, fruto de un matrimonio anterior. Incluso de un hombre que podría mantener una relación con Sonia. Pero todo cambia en 2012. La policía revela que las antenas de telefonía móvil sitúan el teléfono de Julio Araujo, en el poblado chabolista donde apareció la cartera de Sonia. Tan solo unas horas después de la desaparición. Sonia nunca denunció malos tratos, pero semanas antes de su desaparición acudió a una asociación de mujeres maltratadas. Dijo que quería separarse de su marido, que se sentía acosada, que él había llegado a amenazarla con un arma. Su entorno declaró que Sonia tenía una relación con otro hombre y que le había dado un ultimátum a Julio para que se fuera de casa. La familia de Sonia siempre sospechó de Julio. Mi madre siempre sospechó de su pareja, desde el minuto uno. Y nosotros a medida que fue pasando el tiempo, pues también. El caso se cerró en 2015 por falta de pruebas, pero cada 18 de agosto, familiares, amigos y vecinos hacen una concentración para que su caso no se olvide. ¡Ay, papi niños! ¡Ay, papi niños! Mari Carmen Iglesias, hermana de Sonia, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Fue víctima, Sonia, de la violencia machista? Yo creo que sí, que fue una víctima de la violencia machista. Hace nueve años que desapareció. Ayer se cumplieron esos nueve años. Durante todo este tiempo la justicia ha abierto, ha reabierto, ha cerrado y la policía, nos consta, no ha dejado de trabajar. ¿Ha habido alguna novedad desde esos últimos registros que vimos? Creo que fue hace un año aproximadamente. Pues por desgracia no. Los últimos registros que fueron en febrero del 2018 han sido los últimos movimientos así importantes que ha hecho la policía en la investigación de la desaparición de mi hermana. La policía y la justicia siempre han tenido un único sospechoso que es Julia Araujo, el que era la pareja de su hermana. ¿Para usted tampoco hay ninguna duda? No, ni para mi familia ni para mí hay ninguna duda. Ni para la policía tampoco. Lo único que nos falta es una prueba que lo demuestre, nada más. Prueba que la policía está buscando y que todavía hoy sigue buscando. Insisto, nos consta que es así, que siguen buscando pruebas para tratar de acabar de acorralar al que ya parecía bastante acorralado, Julio Araujo. ¿Está tan enfermo como se ha dicho últimamente? Pues al parecer sí, pero no lo sé. Como dice el refrán, mala yerba nunca muere. ¿Tiene usted la esperanza, Mari Carmen, de que si verdaderamente está enfermo tenga un último gesto de piedad, un último gesto para con ustedes y revele dónde está Sonia y qué hizo con Sonia? Eso nos gustaría, pero no creo que una persona que sea capaz de quitarle la vida a otra tenga piedad. Bueno, quizás cuando ya no tenga nada que perder, cuando ya no le espere ni un solo día de prisión, no sé, no sé si alberga usted alguna mínima esperanza sobre eso. Bueno, esperamos que sí. La esperanza nunca se pierde. Entonces, espero que sí, que en ese momento, si lo contase, pues sería lo mejor para nosotros. Mari Carmen, ¿en nueve años no han dejado ustedes de movilizarse, de tratar de que Sonia no sea olvidada, no pase a convertirse en un archivo más de esos que llegan a los estantes de casos abiertos, de casos sin resolver? ¿Hay movilización? ¿Hay algún tipo de concentración próxima? Sí, nos vamos a movilizar el próximo viernes, día 30 de agosto. Nos concentraremos, como todos los años, en la plaza de la Herrería en Pontevedra, a las nueve y media de la noche, para luego hacer un recorrido por las calles que, por desgracia, desde los últimos nueve años lo llevamos recorriendo. Sobre todo para eso, precisamente, para que el caso de la desaparición de mi hermana Sonia no se olvide. Aquí, le aseguro, Mari Carmen, y lo sabe bien usted, aquí no se va a olvidar, desde luego. Le deseo la mayor de las suertes y convoco a todo el que esté en Pontevedra que vaya viernes 30 de agosto. Mari Carmen, gracias, como siempre. Gracias a vosotros.